La relación entre Cristiano Ronaldo y el boxeador marroquí Badrari está dando mucho de lo que hablar, hasta tal punto que ya han comenzado las informaciones que apuntan que podrían ser algo más que amigos. El primero en decirlo públicamente ha sido el periodista francés Daniel Riolo en el programa Touche Passamont Sport en el que afirmó, según recoge hoy de San, que ambos eran más que amigos y que Cristiano Ronaldo viajaba frecuentemente a Marruecos. Riolo pronunció esta afirmación en el contexto de que la vida privada de los futbolistas afecta a su rendimiento en los terrenos de juego, tratando así de explicar el porqué de los malos números de Cristiano en las últimas semanas. Estas declaraciones las ha hecho el periodista francés al hilo de unas informaciones que han ido apareciendo esta semana en la prensa española en las que se afirmaba que Cristiano Ronaldo viajaba hasta Marruecos hasta cuatro veces a la semana en su avión privado, algo que hacía al salir de entrenar en Valdebebas. Las declaraciones del periodista francés no son las primeras en las que se cuestiona la orientación sexual de Cristiano Ronaldo, ya que en 2013, Rihanna al ser preguntada por la amistad con el delantero portugués se limitó a decir que tenía muchos amigos gays. Hasta finales del año pasado, Cristiano Ronaldo estaba saliendo con la modelo rusa Irina Schaik, a quien no vimos en la última gala del Balón de Oro, donde el delantero del Real Madrid resultó como vencedor. 8 Step O.